Jerry, estas camas ajustables son como para quedarse una dormida ya. Oye, pero son muy caras, ¿no? Aquí en Jerome's, no. La base ajustable con colchón Queen, ya sea de Spoma Memory Foam o de resortes con foro individual, tu elección está en solo 999. Y lo que más me gusta, Jerry, es que tus especialistas están certificados para ayudar a escoger el mejor colchón para ti. Sí, Fernanda, porque nuestra misión es que te sientas como millonario. ¡Fabuloso! ¡Fabuloso!